Información de último momento murió Norma Pons, la actriz, tenía 71 años y la hallaron sin vida en su departamento. La noticia fue confirmada hace menos de una hora por su hermana Mimi, con quien conformó una dupla actoral durante más de 30 años de carrera. Su última aparición en la televisión fue anoche en la apertura de Showmatch, también recibió hace pocos meses la estrella de Mar de Oro por su actuación en la casa de Bernarda Alba. La televisión y el teatro, los ámbitos donde se destacó incluso en la televisión pública, también tuvo su participación estelar en el programa que compartía en la década del 80 con Antonio Gazalla. Repetimos, información de último momento, murió Norma Pons. Estaremos con más información en minutos. Hasta luego.